Música 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 Seguro zumbido Sacamos otro Blackfish, pero hoy no vinimos con la cámara, miren Un buen pescado. ¿Cuánto tendrá este? Están grandes. Ya está picando. Ya se ha quedado. Tenemos dos. No traje hoy la cámara. No tenía memoria. Y bueno, vinimos a pescar un rato con mi hermano. Y hemos sacado dos Black Fischer. Este es el segundo. Vamos a ver qué tamaño tiene. 16 pulgadas exactas. Ya. 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 Acá está otro Pero parece que es pequeño Es pequeño Es pequeño Es un pequeño Es un malton Se va a la hoja Mi hermano sacó otro Pequeñito Este es el Sivas Casi le ha cogido el ojo No está bien Pero no está reventado Mi hermano está sacando un pescado aquí Pero un pequeño Creo que Ahí viene Sácale Sácale Y botas Está muy pequeño Ahí está la tela Se va a lavar No está bien No está bien No está bien No está bien